A través de redes sociales, Ninel Conde nos platicó que tuvo una experiencia en Miami nada grata. Un fotógrafo estuvo tras de ella por todo Estados Unidos. Esto generó que la cantante y actriz tomará la decisión de proceder de manera legal en contra de este sujeto. Ninel Conde aseguró que este fotógrafo actuó de forma muy poco profesional. Allí aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Abrió la puerta, él venía manejando y me rodeó todo el carro fotografiándome con la cámara. Ninel Conde dio muchísimo de qué hablar en su cuenta de Instagram. Después de las historias que nos compartió platicándonos este percance, ella se fue totalmente en contra del paparazzi llamado Ángel Mora. Este señor le tomó fotografías y videos a Ninel Conde junto a su pareja Larry Ramos. Recordemos que este empresario fue señalado por las autoridades y en su momento hasta se dijo que la cantante ya había terminado su relación con él. Probablemente esto fue lo que no le gustó a Ninel Conde. En su cuenta de Instagram, Ninel Conde aseguró que el fotógrafo ha tenido demasiados contratiempos con otros artistas, por ejemplo, Paulina Rubio, Alejandro Fernández y Enrique Iglesias. Ahora con mucha tristeza comentó que le tocó a ella. Ninel Conde aseguró que Mora es un hombre que no mide las consecuencias y que todo el tiempo quiere estar atrás de ti. Una cosa es que los fotógrafos se encuentren a un famoso en un aeropuerto, en la calle o en un evento. Pero otra cosa muy diferente es que vayan atrás de ti incluso en el carro, acompañándote a cada lugar al que asistes. Ninel Conde aseguró que esto le sucedió durante tres días. Incluso se dijo que Ángel se paró a media calle. Abrió la puerta de su vehículo estando en el carril de alta velocidad y empezó a tomarle fotos y videos a la cantante. Esto, por supuesto, en Estados Unidos es contra la ley. La cantante mencionó que en ese momento, Ángel Mora tomó fotografías y videos de todo su auto alrededor, lugar a donde iba Ninel Conde en Miami. Ahí estaba este señor. Al final, por fortuna, todo terminó en el aeropuerto de Miami. Y esto solo porque Ninel iba a abordar un vuelo. Por si esto no fuera suficiente, Ninel también platicó que este señor empezó a ir atrás de la hermana de Ninel, una mujer que no tiene nada que ver con el mundo de la farándula. Asimismo, Ninel contó que el programa Suelta la Sopa, quien compró el material del paparazzi, estuvieron cambiando absolutamente toda la información. Ella estaba saliendo de un lugar de masajes, pero al parecer en el programa, dijeron algo completamente diferente. Como les cuento, ya mis abogados se están encargando de proteger esta situación. Ninel aseguró que este tipo de paparazzi es lo único que quieren, es sacar de su zona de confort a los artistas, que ellos se pongan mal de la cabeza, y así podrán tener material que vendan a mucho más alto costo. Dejo el carro con la puerta abierta en el alto y se salió a grabar toda la camioneta a mi alrededor. La guapa cantante comentó que sus abogados ya solicitaron al programa, todo el material que tomó este fotógrafo, pues debido a que ellos presentarán su caso ante las autoridades, necesitan tener toda la evidencia. Así que, pues ponen riesgo a la vida de los demás, la suya, la nuestra. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.